Música Seguimos en el stand de Sony donde hoy os vamos a hablar de un teléfono que va a romper el mercado en este caso es el Sony Xperia M2 ¿Por qué? Pues bueno, es un teléfono tiene una pantalla de 4,4 pulgadas no es demasiado grande calidad HQ, está bastante bien lo primero que destaca son materiales, igual sigue siguiendo la temática de la gama alta de Xperia en el sentido de que es su recubrimiento de que está empezada ante estiramiento lo que lo dota de un diseño bastante atractivo además es un teléfono bastante liviano en cuanto a prestaciones nos encontramos con un teléfono con un procesador de 4 núcleos Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 1 GB de RAM y 8 GB de memoria interna que se pueden ampliar a través de tarjetas microSD como podéis comprobar el teléfono funciona de forma muy fluida y ahora vamos a hablar de su cámara en este caso tiene una cámara de 8 megapíxeles con estabilizador HDR y el sensor famoso Xperia XMORT de Sony que lo que hace es unas fotografías de una calidad más que digna lo más destacable de este teléfono es su precio y es que el Sony Xperia XM2 que llegará al mercado a lo largo del mes de abril tendrá un precio de menos de 300 euros por lo que Sony quiere entrar a lo grande en el mercado de la gama media alta a precios muy competitivos veremos como les sale la cosa e 2000 2000 2000 2000 2002 2012 2003 vit